El secretario de la Gobernación y del Trabajo, Miguel Romero, acusó al candidato a la gobernación por el PPD, Alejandro García Padilla, de montar un espectáculo con su visita a una oficina del Departamento del Trabajo. Una pantomima política a la cual él ya nos tiene acostumbrados, lo mismo hizo en otras agencias de gobierno donde interrumpe el servicio para llevar su mensaje. Y aparentemente pues yo creo que tiene que recordar que en horas laborables, que en facilidades públicas del gobierno no se viene a hacer política. Y obviamente también es otro mensaje, porque se trata de, hay personas en esas oficinas que van a reclamar beneficios de desempleo. Pues realmente es buscar el sensacionalismo de una persona que está pasando un periodo de dificultad para ir allí y hacer un show burdo.